Bueno, voy a montar un negocio de... ¿de qué? Montar negocio ¿Mmm? ¿Todo para nosotros? ¿Sí? De ropa no Este es un negocio de... De chupachus Chupachus ¿Vale? Entonces, monta un negocio de chupachus ¿Qué necesito? Chupachus Está claro, y necesito también ¿Un qué? Sí, un establecimiento No, no, no voy a trabajar ya nomás No, no, necesito un kiosco ¿Vale? Me supone que el alquiler del kiosco Kiosco Es de 500 euros al mes 500 euros Bueno, yo compro Los chupachus ¿A cuánto? A un euro ¿Vale? Y los vendo a 3 euros Que son chupachus especiales Que los chupachus Y te vuelven más listo Sí, Rajoy ha pedido un montón ¿Vale? Compro un euro Vendo 3 euros ¿Ok? Entonces, la pregunta es ¿Cuántos chupachus? Chupachups Tengo que vender Tengo que vender Para empezar a ganar dinero Esto lo puedes hacer sin fórmula ni nada, ¿no? No Así Intuitivamente Tú dices A mover Por cada chupachu Chupa Por cada chupachupa Gano 2 euros Si tengo que pagar 500 euros Tengo que vender 500 entre 2 250 Para pagar el alquiler Y una vez que pago el alquiler Del kiosco De ahí para adelante Esto gana dinero Bueno Pues esto Que es el alquiler del kiosco Que es todo lo que tú alquilas Todo lo que tú gastas La luz El agua Yo tengo aquí la luz El agua Limpiadora Aunque no venga ninguna luna Yo tengo que limpiar Yo gasto luz Tengo que tenerla encendida Vengan uno Vengan veinte Eso se le llama Coste fijo Lo que compro un euro Si pero hemos hecho poco Eso se llama ¿Cómo se llama? El que? Coste fijo No Lo que compro un euro Es el coste variable unitario Si vendo 3 euros Eso es precio de venta Y a la cantidad que vendo Le llamo Q ¿Vale? Cada uno tiene su letrita Coste fijo CF Coste variable unitario CVU Precio de venta P Cantidad CVP Q Bueno A partir de ahí Formulita Si ya lo hemos dado Tendré que acordar Las formulitas ¿Qué formulita había aquí? Estaba por un lado Los gastos totales Había una prueba de rentabilidad O algo de eso Esa, esa Punto muerto Ah, ese es el punto muerto Sí Costes totales Los costes totales son Los costes fijos Más Los costes variable unitario Por la cantidad que compra ¿Vale? ¿Dónde están los ingresos? Los ingresos son La cantidad Por el precio Vamos a ponerlo en el mismo orden que aquí El precio por la cantidad Y luego los beneficios Son los ingresos menos los gastos Menos los costes totales ¿Vale? Yo prefiero poner los beneficios así Los ingresos son P por Q Y le resto los costes Que son los costes fijos Los costes variable unitario Por la cantidad Eso es lo que yo me gasto Entonces Imaginarse Que yo vendo Esto sería el punto muerto Imaginarse que yo vendo 400 chupasú Significa que Q es 400 ¿Vale? ¿Cuánto me gasto? Pues me gasto El alquiler Que son 500 euros Más Un euro por chupasú Y 400 euros Que me gasto En 400 chupasú Que compro Son 900 euros Eso es lo que me gasto Eso es lo que me gasto ¿Cuánto ingreso? Pues ingreso Precio de venta Lo vendo a 3 euros 400 que hago 1200 ¿Correcto? 1200 ¿Vale? ¿Cuánto dinero gano? Pues gano 1200 Menos 900 Gano 300 euros Qué difícil Lo muy fácil Difícil Y no Voy a beber No 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 Gracias.